Hola a todos y sean bienvenidos al canal. También, los quiero invitar a suscribirse al canal si te gustan nuestros videos y seguirnos en nuestro Instagram arroba cutie pie dramas el link se los dejo en la descripción. Les presento un resumen del nuevo drama chino llamado Enflorecimiento. Este drama se puede ver a través de la plataforma UQ Spanish. Este drama también es del tipo traje antiguo como lo conocen algunas personas. Por ende, fluye dentro de la antigua China también, tiene temas del tipo histórico, intriga, suspenso, fantasía y el tema más importante para muchos romance. Todo comienza mostrándonos una reunión encabezada por la princesa Liu Jing, quien es hija del emperador y en esta ocasión reunió a muchos hombres hijos de familias importantes para encontrar a su futuro esposo. Todos los pretendientes deben realizar una pintura y ella escogerá la que más le guste y la guardará en el palacio. Panui es el escogido por la princesa por haber hecho una pintura muy hermosa de ella, aunque él dibujaba muy mal y le pidió a su sirviente que la cambiara por otra. El plan de Panui es convertirse en el yerno del emperador. En el momento que van a entregarle su pintura a la princesa, llega su hermano mayor Panjue, protagonista de esta historia, junto a su amigo San Juan Lan. Panjue le pide a la princesa que lo deje pintar y ella acepta. Finalmente, su pintura resulta más hermosa que la pintura de hermano y esta pintura de Panjue es la escogida por la princesa y en ese momento Panjue y su amigo se van de vuelta a la ciudad. Cuando Panjue llega a la mansión de su familia, se encuentra con su padre muy enojado, hablando con su hermano Panui, donde él le reclamaba porque interfirió en sus planes de acercarse a la princesa y convertirse en el yerno del emperador. Panjue se burla de su hermano diciéndole que debió haberle dicho antes que le gustaba la princesa, ya que ahora que ella recibió su pintura no tiene ninguna oportunidad de acercarse a ella. Panui quiere golpear a su hermano, pero su padre le pide que lo deje a solas con Panjue. Panjue se ve muy molesto, pero espera que su padre castigue a su hermano. Panjue comienza a escuchar las palabras de su padre, quien le dice que ha trepado en la corte solo para estar en contra de él. Ahora interfirió con el matrimonio de su hermano y le pregunta que qué es lo quiere. Panjue le dice que solo es hijo de una concubina y que él no tiene ningún mérito. Además, ha estado buscando algo por mucho tiempo y como no lo encuentra, está aburrido y debe hacer este tipo de cosas. Panjue se levanta para irse y le dice a su padre que la princesa lo invitó a contemplar las flores. Entonces, el padre de Panjue le dice que le dirá dónde está la mujer que busca. Pero, desde ese instante él no tendrá ninguna relación con la familia Pan. Por conocer el paradero de esta misteriosa mujer, Panjue está de acuerdo y se va a su hogar en el bosque. Y comienza a hacer una pintura de esta mujer. Y en ese momento dice que han pasado diez años desde que se separaron y por fin, sabe dónde está. Luego, nos muestran una mujer dentro de una tab. Ella es nuestra protagonista Yang Kaiwei y la mujer que está buscando Panjue. Ella es una recolectora de cadáveres, ya que vive con el antiguo médico forense y es ella quien los transporta para hacerlas autopsia. Mientras, estaba en la tumba dos saqueadores aparecen para robar las cosas de valor y ella se hace pasar por un fantasma y ellos escapan. Al día siguiente, ella va a la ciudad, pero todos la discriminan y la llaman la mujer fea por tener una cicatriz en la cara. Y los niños la atacan, le dan sobrenombres por su apariencia y le lanzan verduras. Ella al querer esconderse de ellos pierde un colgante que lleva a todos lados. Cuando, los niños se van porque, ellas los asustó. Comienza a buscar su colgante, pero, no lo encuentra y en ese minuto, aparece un niño que se lo devuelve. Ella recibe su colgante de vuelta y se fija en el collar que lleva este niño. Más tarde ella, vuelve a su hogar donde se encuentra con el médico forense, quien la adoptó cuando ella era una niña y ahora. Este médico se ha vuelto loco y ella debe cuidarlo y realizar el trabajo de forense. Cuando ella está en casa, llega un soldado para decirle que debe ir a recolectar algunos cadáveres y ella se prepara para hacer su trabajo. Al llegar a la mansión donde están los cuerpos, ella llama a la puerta y nadie contesta. Entonces, decide entrar. Se lleva una gran sorpresa al ver que todos en aquella mansión han fallecido incluido el pequeño niño que le devolvió su colgante. Ella escucha ruidos y se esconde detrás de un arbusto y ve que el magistrado y sus soldados entraron a ver la situación en la mansión. Ellos dicen que la noche anterior la guardia nocturna escuchó el tambor del comerciante fantasma, que se dice viene a recoger las almas y por ello, debe haber pasado esta situación en la mansión Lee. Mientras, Yang Kai Wei escucha la conversación del magistrado se oye el sonido del tambor del comerciante y todos se asustan al ver a Yang Kai Wei. Ellos le piden que se vaya y los deje hacer su trabajo. Pero, antes de irse ella les comenta que hay algo sospechoso en los fallecidos y les dice que probablemente todos se suicidaron porque no soportaron el dolor. Pero, al contrario de escuchar sus conjeturas, el magistrado la acusa a ella como la culpable de este suceso y tomada prisionera y llevada a un juicio. Ella está siendo golpeada como castigo de algo que no cometió y por no querer confesar el hecho. El magistrado le dice que ninguno de sus soldados tenía una autorización para que ella fuera a hacer su trabajo y debe ser ella la culpable de este delito. El magistrado en venganza, ya que él dice que Yang Kai Wei ordena que la golpeen aún más e intenta estampar su dedo en la declaración donde se estipula que ella es la culpable. En ese minuto, llega Pan Yue para salvarla y castigar a todos los que acusaron a Yang Kai Wei. Luego, podemos ver que ella despierta en un lugar que no es su hogar. Ella comienza a dar vueltas por la habitación y encuentra la pintura que hizo Pan Yue de ella, inspirada en sus recuerdos. Inesperadamente, entra Pan Yue quien le dice que el médico la revisó mientras ella estaba inconsciente y le pidió que ella descansara. Pan Yue aprovecha la oportunidad de preguntarle si lo reconoce. Ella le dice que son de estatus diferentes y no tendría cómo conocerlo. Pan Yue le dice que lo observe mejor y ella comienza a tener recuerdos de su infancia y finalmente lo reconoce. Pero, prefiere decirle que no lo conoce. Pan Yue le muestra el jade que ella siempre llevaba. Le dice que este jade le pertenece a una vieja amiga. Yang Kai Wei le miente y le dice que ella se lo encontró. Le pide a Pan Yue que se lo entregue a su verdadera dueña. Pan Yue se molesta y le dice que, si esa mujer se deshizo del colgante, él tampoco quiere guardar esa basura. Entonces, Yang Kai Wei decide lanzarlo al pequeño lago que ahí fue de la habitación y Pan Yue se sorprende de esta situación e intenta recuperarlo, pero ya es demasiado tarde. Ella deja dinero sobre la mesa por la medicina y le agradece a Pan Yue por salvarla y decide irse. Cuando llega a su hogar ella comienza a pensar por qué Pan Yue la está buscando, ya que han pasado diez años desde la última vez que se vieron y ya lo culpa de su separación. Luego, va a ver a su maestro que sigue en el mismo estado de locura y comienza a pensar en lo sucedido y decide ir al anochecer a la mansión Li para investigar lo sucedido y que la familia del pequeño niño pueda descansar en paz. Mientras esa noche, Pan Yue recibe la información de su guardia diciendo que Yang Kai Wei fue la mansión Li y él decide ir a acompañarla. Yang Kai Wei entra en la habitación donde se encuentran los cuerpos de la familia Li y comienza a hacer una autopsia de ellos. Y descubre que la comida estaba envenenada y también decide investigarla. Cuando está haciendo su trabajo escucha un ruido y se esconde debajo de una cama y en ese minuto entra alguien a la habitación y es Pan Yue, que va directo a buscarla bajo la cama y le dice que está haciendo lo mismo que cuando era una niña. Entonces, él le dice que ella viene a eliminar evidencia y Yang Kai Wei decide salir de su escondite y le dice que no, solo está buscando al verdadero culpable y dice que le mostrará las pruebas. Pan Yue le dice que el magistrado es malvado y no la declarará inocente. Pero, él la ayudará. Mientras, Yang Kai Wei sigue investigando, repentinamente escuchan el tambor del comerciante fantasma y se dan cuenta que alguien debe haber planeado esto. Comienzan a buscar dentro de la habitación el origen del sonido y se dan cuenta que éste viene desde la viga del techo. Pan Yue, Yu hace su espada y corta la madera, y cae una jaula con una rata dentro que tiene un dispositivo para hacer el sonido del tambor. Al cabo de descubrir esto, son atacados y comienzan a lanzar flechas contra la habitación y Pan Yue intenta proteger a ambos. Finalmente, logran huir y cuando están a salvo, Yang Kai Wei le pregunta a Pan Yue quién es la persona que los atacó y él le muestra una ficha que pertenece a la familia Li. Yang Kai Wei comenta que el magistrado dijo que el jefe san encargado de la familia Li le pidió investigar muy bien el caso para encontrar el culpable. Pan Yue dice que alguien de esa familia debe estar implicado y no quiere que se sepa la verdad. Yang Kai Wei le dice que ambos ahora estarán en problemas, pero Pan Yue le dice que ella es quien está en problemas y es mejor que escape esa misma noche si quiere sobrevivir. Yang Kai Wei le contesta que como él es un ministro, debe ayudar a investigar las injusticias. Entonces, Pan Yue aprovecha esta oportunidad para decirle que la ayudará, pero debe cumplir con ciertas condiciones y la primera de ellas es buscar el colgante que lanzó al pequeño estanque de su mansión. Lo siguiente que vemos es a Yang Kai Wei buscando durante toda la noche el colgante de Jade, mientras Pan Yue duerme sentado en la silla donde la está vigilando. Luego, Pan Yue le dice que es muy tarde y es mejor que ella vaya a descansar y busque el colgante al día siguiente. Ella le dice que no porque le prometió que lo encontraría esa noche. Pan Yue le contesta que sigue siendo tan testaruda como lo era cuando niña. Finalmente, Yang Kai Wei encuentra el colgante y está muy feliz por ello y Pan Yue solo le contesta que jamás debió lanzarlo al estanque. Al día siguiente, Pan Yue y Yang Kai Wei van a la mansión Li para presentar sus respetos. Ellos van en un carruaje y la gente puede ver que ellos van juntos y comienzan a decir que esa mujer fea no puede sentarse junto Pan Yue, ella le dice que no debían ir juntos. Pero, él le contesta que ser guapo, feo, rico o pobre no tiene que ver con su apariencia, sino que depende de lo que hay en su corazón. Él le recuerda que ella se lo dijo cuando eran niños. Cuando llegan a la mansión Li, el subjefe Chen encargado de la mansión intenta atacar inmediatamente, a Yang Kai Wei y el guardia de Pan Yue los protege, ya que el subjefe Chen acusa a Yang Kai Wei de ser la culpable de la tragedia sufrida en esa mansión. Luego, Pan Yue se acerca y le dice que no es la manera de tratar a los invitados que vienen a ofrecer sus respetos y finalmente, los dejan entrar. Cuando, Pan Yue y Yang Kai Wei se presentan ante el ataúd del jefe Li, Pan Yue comienza a decirle que aparezca en sus sueños para que él pueda hacer justicia y le da una señal a Yang Kai Wei. Ella se acerca al ataúd y comienza a actuar como si estuviera el jefe Li, le estuviera diciendo algo y ella comienza a decir que el jefe Li le acaba a confesar que el asesino está ahora en la mansión. Todo esto es un teatro creado por Pan Yue y Yang Kai Wei para que el culpable confiese. El subjefe Chen pide que capturen a Yang Kai Wei y en ese momento llega el presidente Zhang, que está a cargo de todos los negocios de la familia Li y comienza a hablar con Pan Yue. Él le dice que ha venido a investigar porque están acusando injustamente a una mujer vulnerable como Yang Kai Wei y el culpable está dentro de la mansión. Entonces, el subjefe Chen se molesta y dice que ella es la culpable. Pero, el presidente Zhang autoriza que Pan Yue investigue. Yang Kai Wei comienza a hacer una autopsia de todas las víctimas frente a todos los presentes en la mansión y concluye que el culpable añadió una hierba venenosa a la ternera que comió la familia ese día y eso produjo un dolor muy grande en casa uno, siendo insoportable. Lo que produjo que cada uno se suicidara. Y señalan que el sonido del tambor del comerciante fantasma, solo una rata que tenía un dispositivo que hacía ese sonido. Además, Pan Yue le muestra al presidente Zhang que el día que hicieron la autopsia, encapuchados los atacaron y él pudo quitarle una ficha a uno de ellos y le pertenece a la familia Li. Pan Yue menciona que el subjefe Chen puede ser el culpable, ya que, al momento de morir el jefe Li, él quedaría a cargo de su mansión y varias de sus propiedades. El subjefe Chen dice que Pan Yue está mintiendo y no tiene ninguna prueba. Zhang Kai Wei dice que ella tiene una prueba, y es que la persona que tocó la hierba venenosa al introducir las manos en el agua ésta se volverá negra. Entonces, el presidente Zhang le dice al subjefe Chen que haga la prueba. Esto es una mentira, ya que, en realidad, Zhang Kai Wei mostrará que el subjefe Chen tiene una marca de rasguño en el brazo provocada por la sirvienta que preparó la comida envenenada. Él se deshizo de ella para que no hablara y para defenderse ella lo arañó. El subjefe Chen, al ver que se demostró es el culpable intenta atacar a Zhang Kai Wei y Pan Yue, pero el presidente Zhang lo ataca primero y termina falleciendo. Más tarde ese día, Zhang Kai Wei y Pan Yue asisten a la sepultura de la familia Li. Ella comienza a decir que el día que muera le gustaría ser enterrada en un jardín de melocotones. Pan Yue le dice que todavía le gustan al igual que cuando era niña, y Zhang Kai Wei, sin pensarlo, le contesta que sí e inmediatamente se da cuenta de su error y Pan Yue le dice que deje de fingir, porque él investigó todo y sabe que tuvo que ir poque. A su padre lo culparon de un delito y que unos delincuentes los alcanzaron cuando huían y ellos mataron a sus padres y la hirieron a ella, dejando la cicatriz en su cara y que ella vagó sola por un tiempo, hasta que el médico forense la adoptó y ahora. Ella cuida de él. En los recuerdos de Zhang Kai Wei, se puede ver que ella el día que sus padres murieron huyó e intentó pedir ayuda a Pan Yue, pero en la puerta los sirvientes le dijeron que él no quería saber nada de ella y que jamás se vuelva a acercar a la mansión de la familia Pan. Entonces, ella desde momento ha pensado que Pan Yue jamás la amó. Pan Yue, en el presente le muestra que el colgante que tiene Zhang Kai Wei, es parte del colgante que usa él, y fue dado por el emperador como muestra de su acuerdo de matrimonio entre Pan Yue y Zhang Kai Wei. Entonces, Pan Yue aprovecha esta oportunidad para decirle su segunda condición, y le pide que se case con él. Ahora nos muestran a una mujer llamada Zhang Wan Xi, que es hermana del mejor amigo de Pan Yue y está enamorada de él y haría todo lo necesario para conseguir su amor. Esta mujer será alguien muy importante para el resto de la historia. Nos muestran que ella va a ver a su hermano para pedirle que investigue dónde ha estado estos días Pan Yue, porque está muy preocupada por él. Su hermano le dice que ya envió a alguien para saber dónde está su amigo y en ese momento, Zhang Wanlan recibe una noticia de su amigo e intenta ocultárselo a su hermana, ya que en el mensaje dice que Pan Yue encontró a Zhang Kai Wei y en un par de días se casarán. Para Zhang Wanlan su hermana es la más importante y tiene mala salud, por lo tanto, esta noticia podría hacerle muy mal e intenta mentirle diciendo que tiene un problema con algunas mercancías, pero ella le quita el mensaje y está muy enojada por la noticia. Luego, podemos ver a Zhang Kai Wei pensando en la propuesta de matrimonio que le hizo Pan Yue y ella, desconfía de él, ya que recuerda, cuando fue a pedir su ayuda y le dijeron que no volviera y que él no quería saber nada de ella. Más tarde ese día, el guardia personal de Pan Yue viene a buscar a Zhang Kai Wei a la vieja casa donde vive con el médico forense para llevarla a una mansión. Pan Yue en esta nueva mansión le pregunta a Zhang Kai Wei si le gustaría casarse allí, pero Zhang Kai Wei le dice que es lugar muy pequeño y él es muy conocido, entonces los invitados no cabrían en el lugar. Pan Yue se sorprende diciendo que no sabía que ella quisiera una boda tan grande. Zhang Kai Wei le dice que no importa lo que ella opine, sino lo que quiera la novia. Y ella no puede ser la novia porque es fea y de bajo estatus. Además, su compromiso fue hace bastante tiempo y pueden cancelarlo. Pan Yue le dice que mientras no estén sus padres y el casamentero no se puede cancelar. Y que invitará al casamentero cuando ellos ya estén casados. Pan Yue se disculpa con ella por todo lo que tuvo que sufrir y él no estuvo a su lado. Zhang Kai Wei le dice que él fue su amigo de la infancia y no debe sentirse culpable por ello, y como él es un caballero, no debe obligarla a casarse con él. Pan Yue le dice que no es un caballero y hará todo lo posible durante los próximos cinco días antes de su matrimonio para convérsela de casarse con él. Esa noche, cuando Zhang Kai Wei está en su casa con su maestro, recuerda que debe comprar su medicina para evitar que su enfermedad empeore y debe ir al mercado fantasma. Entonces, Pan Yue se entera de esto, ya que tiene guardias que la vigilan y cuando ella se dirige al mercado fantasma, él está esperando en el camino para acompañarla. Ella lo regaña por estar vigilándola, pero Pan Yue le dice que él como será su esposo debe estar pendiente de todas sus necesidades. Para ir al mercado fantasma, Pan Yue debe disfrazarse, ya que en él solo entran personas que son discriminadas por los demás, ya que tienen una mala apariencia. En este lugar, Pan Yue se da cuenta que Zhang Kai Wei se siente libre y él le pregunta por qué, y ya responde que en este lugar todos son iguales y nadie es insultado por ser quien es. Esa noche, Zhang Wang si llega a la mansión de Pan Yue y ve que está decorada por su matrimonio con Zhang Kai Wei y está muy molesta que comienza a destruir alguna de las decoraciones. En el mercado fantasma, alguien reconoce a Pan Yue y los guardias del lugar, le piden que se vaya y Zhang Kai Wei les dice que él solo la acompañó y no compró nada, los guardias se molestan, provocan una pelea con Pan Yue y la serpiente sagrada que Zhang Kai Wei acaba de comprar como medicina para su maestro se escapa. Pan Yue al ver que es tan importante para ella, decide lanzarse al río para atraparla. Cuando él sale del agua trae la serpiente consigo y Zhang Kai Wei le dice que está muy agradecida con su gesto. Pero también le dice que ella recuerda el día que se separaron y cuando fue a su mansión a pedir ayuda, y los sirvientes le dijeron que él no quería saber nada de ella. Le dice que si idea de matrimonio es por capricho o resentimiento, ya todo quedó en el pasado y no es necesario que él quiera casarse con ella. Pan Yue le dice que fue su padre quien envió a ese sirviente a decir que él no quería saber de ella y que ha ignorado el dolor que ella ha pasado todos estos años. Pero ella es la única mujer que él ama en su vida, está dispuesto a cuidarla y protegerla, aunque tenga que esperar para casarse con ella. También le dice que hará la ceremonia de matrimonio en un par de días y depende ella si quiere ir. Pero que él siempre la estará esperando. Cuando Pan Yue regresa a su hogar, los sirvientes le dicen que Zhang Wanzi llegó a la mansión y está rompiendo todo. Él va a reunirse con ella y está enojado por la situación. Zhang Wanzi le pregunta si es verdad que se casará con la mujer fea y él le dice que muestre respeto por su futura esposa. Zhang Wanzi le pregunta qué significa ella para él. Pan Yue le dice que para él es solo la hermana de su amigo y no siente nada por ella. Zhang Wanzi le dice que no le cree y que seguramente se casará con Zhang Kai Wei por el compromiso que tienen desde niños y que, a ella, no le importa ser su concubina con tal de que él la ame y se case con ella. Además, le confiesa que se ha sometido a mucho dolor por tener una buena apariencia solo para él. Pan Yue le dice que no se casará con ella y que no le importa la apariencia. A él le importa el corazón de su amada Zhang Kai Wei. Él se va y la deja sola en la habitación. En su hogar, Zhang Kai Wei se prueba el vestido de novia que le envió Pan Yue. Cuando alguien golpea la puerta y ve un carruaje elegante y un ataúd en el suelo. Desde el carruaje a una mujer le dice que alguien murió y que debe recoger el cadáver, Zhang Kai Wei pregunta de qué murió y ella le contesta del corazón. Lo siguiente que vemos, que Zhang Wanzi secuestró a Zhang Kai Wei y ella está inconsciente amarrada a un poste. Cuando Zhang Kai Wei despierta a Zhang Wanzi, comienza a decir todos los sacrificios y dolor que ha tenido que pasar para que Pan Yue se enamore de ella. Al inicio Zhang Kai Wei no la reconoce y le dice que la suelta, ya que nunca la ha ofendido y luego se da cuenta que ella es Zhang Wanzi, la niña gorda que lo seguía a ella y Pan Yue cuando eran niños. Ella le dice a Zhang Wanzi que promete que se alejará y cancelará el matrimonio para que ella la deje libre. Mientras, Zhang Kai Wei está intentando cortar la soga en sus manos. Zhang Wanzi le dice que no le cree nada y que Pan Yue hará todo lo posible para casarse con Zhang Kai Wei. La única forma de terminar con esto es que ella muera y le dirá a Pan Yue que Zhang Kai Wei se suicidó por amor. Zhang Kai Wei le dice que no importa lo que haga Pan Yue jamás la amará y en ese momento la toma como rehén y Zhang Wanzi le dice que no importa lo que ella haga, no tiene escapatoria. Cinco días más tarde, Pan Yue está esperando la llegada de Zhang Kai Wei para celebrar su matrimonio. Finalmente, Zhang Kai Wei aparece y Pan Yue nota que la cicatriz en su cara cambió ligeramente, ella le dice que se cayó en el camino. Pero solo es una herida superficial. En realidad, esta mujer es Zhang Wanzi, que reencarnó en el cuerpo de Zhang Kai Wei, por eso en su cara tiene una nueva cicatriz. El día que ella secuestró a Zhang Kai Wei, hizo un sacrificio para intercambiar los cuerpos y ser ella quien se casara con Pan Yue, aunque significara tener que cambiar su apariencia. Pan Yue se casa con ella pensando que es la verdadera Zhang Kai Wei. Ahora podemos ver que Zhang Kai Wei revivió en el cuerpo de Zhang Wanzi y que al momento de intercambiar los cuerpos fue la lanzada por un acantilado. Ahora que despertó y se da cuenta que tiene el cuerpo de su enemiga, quiere ir a cancelar la boda. Pero es demasiado tarde. Zhang Wanlan recibe la nota de su hermana diciendo que terminará con su vida. Porque Pan Yue se casará con otra mujer y Pan Yue recibe el mensaje que alguien de la mansión de su padre vino a verlo. La renacida Zhang Kai Wei se escabulle en la mansión de Pan Yue y ve desde lejos que los esposos están juntos en su habitación. Luego, de uso segundos ve que Pan Yue deja la habitación y ella se acerca a esta. Cuando escucha un sonido extraño y ve que desde el piso superior cae Zhang Wanzi en el su cuerpo. Ella está realmente sorprendida y aterrada. Porque piensa que Pan Yue nunca la amó y solo quería deshacerse de ella para casarse con la princesa. Hasta aquí les dejo este resumen del drama llamado Enflorecimiento. Los invito a seguir esta nueva historia y averiguar si los protagonistas descubren quién atacó a Zhang Kai Wei. También, si Pan Yue logra darse cuenta de que su amada Zhang Kai Wei reencarnó en otra mujer y que lo odia. Se podrán acercar el uno al otro, dejando de lado todos los secretos que los rodean y enamorarse otra vez. Este drama se encuentra en el canal de YouTube de Youku Spanish. Les comento que este drama está transmisión. Constará de 32 capítulos de 45 minutos aproximadamente cada uno. Los nombres de los actores y sus personajes y otra manera de ver el drama se los dejaré fijados en un comentario. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y te invito a suscribirte a dejar un comentario o un like.